Ay, por Dios, es una criatura ¿Cuánto comen por hoy? Abajo, Chanchi Abajo se salió, deshazó una muaza, Mariel Leysén Y por ejemplo, algún zapallito o Rodondo Grande o algún Puccini Lucha, alguna pregunta Chanchi vino en la cuarentena Era un momento en el que yo la verdad no estaba tan bien emocionalmente y fue regalo de cumpleaños y nada, me cambió sinceramente la idea por completo fue adaptarme a una mascota diferente siempre acompañada de perros fui yo y nada y a veces no sé cuando yo estaba mal y se me acercaba también o sea, yo creo que los animales perciben un montón las energías las emociones y y te lo demuestran también te acompañan desde su parte igual esta es una especie dócil yo tengo por ejemplo una especie que se llama paraivana que es la segunda más grande del mundo dicen otros dicen que no y esto me desenchufaba porque me ponía no se te ocurra me ponía a ocuparme de los animalitos a alimentarlos a limpiar los recintos a decorarlos y bueno y eso me llevaba horas por ahí ese rato me olvidaba de todo y me ayudaba a bajar un poco el estrés me ayudaba a bajar un poco me ayudaba a bajar un poco lo que me ayudaba a bajar un poco lo que me ayudaba a bajar un poco Gracias.